He hecho preguntas tontas, brutas, y esta que voy a hacer hoy, es la peor que he hecho. ¿Cómo le hicieron la banda de estos asaltantes para cometer tres asaltos el mismo día, restaurantes diferentes y para llevarse los relojes de lujo? ¿Qué pregunta tan estúpida acabo de hacer? ¡Waldo Maya! Buenas tardes, Waldo. Así es, muchas gracias, Alejandro. Te saludo desde el estado de Querétaro, informándote acerca de lo ocurrido con una presunta banda dedicada al robo de negocios de Giro Restaurant Bar y que al menos efectuaron tres atracos en menos de 24 horas. De acuerdo con las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y por los reportes emitidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, se informó que se habría tratado de al menos dos sujetos que en menos de 24 horas efectuaron el atraco a comensales de diferentes negocios ubicados en la ciudad de Querétaro. Iban específicamente por sus víctimas, puesto que presuntamente se habría referido que ya las habían identificado desde momentos antes. Les despojaron tanto de relojes así como de pertenencias de valor y posteriormente se dieron a la fuga a bordo de un vehículo y que al menos uno de ellos ya quedó grabado por las actividades cámaras de videovigilancia de un establecimiento. La investigación ya se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado para que se pueda rastrear el trayecto que habrían tomado estos presuntos asaltantes, aunque hasta el momento todavía no han sido localizados. Sin embargo, también los afectados proporcionaron mayores datos que podrían abonar a esta investigación y así se pueda pronto dar con su ubicación. En la información que les tengo desde el Estado de Querétaro, yo regreso con ustedes al estudio y que tengan una excelente tarde. Gracias, Waldo. Perdón. La respuesta a mi pregunta mensa del día, ¿cómo le hicieron? Pues es que alguien les dio el pitazo. Alguien les dijo, mira, ven directo a esta mesa, a esta otra y a esta otra y ahí están los hombres y las mujeres que traen un reloj valioso para que se los puedas robar.